Esta mujer es liberada de tres demonios, mira esto. Soy Jesús y ese es un gran grito. Abel es subverbe, ¿quién más? Parece. Molag, ¿quién más? Hermosas. Aún te tengo, demonio. Sal de aquí, demonio. Sal de aquí, demonio. Ustedes, demonios. Jesucristo. En el nombre de Jesús, libertad total ahora mismo. En el poderoso nombre de Jesús, hoy eres verdaderamente libre. Aleluya. Gracias, Jesús. Si tú crees que Jesús es más poderoso que los demonios, suscríbete ahora y comenta amén.